Hola, buenos días. Bueno, tenemos el agrado acá de estar con el diputado Juan Carrara, que es el director de la Comisión de Comercio y Producción. Así que estuvo recorriendo un poco Salto y algunos comercios. Bueno, diputado primero, muy bienvenido. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y bueno, nos decía Flor, ¿no? Que estuvo recorriendo ya un poco nuestra ciudad. ¿Cuál es su mirada al respecto? Bueno, muchas gracias a ustedes por estar acá. Agradecerle a Flor, a Daniel por la bienvenida. A ver, yo, como decía Flor, soy presidente de la Comisión de Producción y Comercio Exterior en la Cámara de Diputados. Y mi idea, siempre que vengo a algún distrito, más allá de hablar con la gente local, es recorrer un poco los comercios, ver cuál es la situación. Hoy estuvimos en un kiosco, un restaurante que es panadería y un local de venta de ropa deportiva. Cada uno tiene en realidad diferentes, pero bueno, un poco lo que ven todos es la gran presión tributaria y de cargas sociales que tienen los empleados, algunos problemas con importaciones, que eso es un poco lo que estamos viendo en toda la provincia de Buenos Aires, los costos de dar trabajo. Exacto. Bueno, una cosa no es esto, el tema del costo de dar trabajo, que esto obviamente complica la economía, pero también el hecho de este momento inflacionario impresionante que estamos viviendo a nivel país, seguramente también se lo habrán planteado. Sí, a ver, ese es un tema de costos, no saben cuál va a ser el costo del mes que viene, con una inflación de venimos teniendo 7 puntos en los últimos 2 meses, una interanual que está llegando y creemos que va a llegar a fin de año al 100%, la verdad que es muy difícil invertir en una situación como esta, porque uno nunca sabe cuál va a ser el costo, tiene que andar cambiando los precios todo el tiempo, los sueldos no aumentan como aumenta la inflación, lo cual eso también hace caer mucho el consumo y eso también afecta a los comercios. Exacto. ¿Y la capacidad de ahorro se está perdiendo? Sí, básicamente ya son muy pocos los sectores que pueden ahorrar, o tienen que dejar de consumir un montón de cosas para poder ahorrar y por ahí se basan en consumir solo lo justo y necesario para tener algún tipo de ahorro, porque tampoco saben qué es lo que le va a venir el mes que viene, aumento de tarifas, vuelta de aumento de impuestos, aumento de carga de los que tienen obra social o colegios privados o lo que sea, entonces mucha gente o no ahorra, o tiene que dejar de consumir y va solo a la canasta básica para poder tener algún tipo de ahorro, para poder enfrentar lo que viene. Hemos hablado en algún momento, recuerdo ahora con un Ministro del Frente de Todos que nos decía que el que diga que hay una solución mágica para la inflación está mintiendo. ¿Cuál sería la propuesta desde el PRO? No, a ver, soluciones mágicas no la hay, pero cuando uno triplica su base monetaria eso genera inflación, el problema es que el Frente de Todos dice que la impresión de billetes no genera inflación y cuando vos aumentás la base monetaria que no tiene sustento, eso genera inflación, entonces lo que debería arrancar el gobierno es por bajar, apagar la impresora y dejar de imprimir billetes, porque el billete ya no vale nada, porque a ver, uno tiene su base monetaria sustentada sobre las reservas en dólares que tiene, no tener reservas y cada vez tenés más plata, tu plata no vale. Entonces, si todo el tiempo nosotros vamos aumentando salario, aumentando precios, aumentando, y eso va generando inflación. Entonces, obviamente que no hay soluciones mágicas, pero este gobierno no está haciendo nada para pararla, y por eso vemos mes a mes cada vez una inflación más alta, cada vez los alimentos aumentan, cada vez hay más restricciones para la importación, con lo cual cada vez hay menor oferta, al haber menor oferta hay crecimiento de precios, entonces eso también genera inflación, es toda una rueda, no hay soluciones mágicas, pero nosotros no vemos que el gobierno esté haciendo absolutamente nada para contrarrestarla. ¿Cree que el cambio del Ministro de Economía favorece o empeora la situación? Hasta ahora no cambió nada, lo único que generó fue la posibilidad que tuvo de ingresar más divisas y más deuda al país, que fueron lo que... Es más, hoy creo que el fondo autorizó 3.800 millones más de giro a la Argentina, que es más deuda que entra al país, se consiguió algo a través del dólar soja, que después le terminaron cambiando la regla de juego una vez que liquidaron y le prohibían comprar dólar MEP y demás, y se tuvieron que quedar con los pesos. Claramente no hay una política muy distinta, seguimos con los precios cuidados, seguimos con la impresión de billetes, cambió la cara, cambió por ahí la manera de... o el Ministro Massa tiene otra llegada a los organismos internacionales, pero la política no cambió. ¿Qué pasa con esto? Habló de deuda y digo, la deuda se contrajo en los 4 años con quien fue presidente fue Macri. Digo, ¿qué opinión tienen al respecto? ¿Estaban de acuerdo ustedes también como parte de este partido con contraer esa deuda y endeudar al país de esta forma? A ver, todo depende para qué se contrae la deuda. Todos los estados o muchos de los países se financian con deuda, el tema es para qué la usan. La gran mayoría de la deuda que tomó el gobierno de Mauricio Macri fue para pagar deuda que ya había a intereses mucho más bajos de los que tenían las deudas anteriores, con lo cual fue un beneficio para el país, porque si yo tengo una deuda en 7 puntos y tomo otra deuda para pagarla en 3, el costo de los intereses es mucho más bajo. Y también mucha de esa deuda se usó para obras de infraestructuras necesarias para el país, hicieron rutas, plantas de tratamiento, escuelas, hospitales en todo el país, parques eólicos, parques de energía solar, hubo un montón, aeropuertos, hubo un montón de infraestructura y obras de infraestructura que se hizo. Acá están tomando deuda para pagar inflación, o sea, o para pagar sueldos, o para pagar planes, o gastos corrientes. Eso es tirar la plata, porque estás tomando deuda para no dejar nada. Entonces, todo tiene que ver para qué tomas la deuda. Muchos países se financian con deuda, porque el Estado por ahí no tiene la plata suficiente para hacer las obras necesarias. Ahora, acá están usando deuda para pagar gastos corrientes, y eso es un error. Estaríamos en la misma situación, digo, imaginándonos, si Macri no hubiese tomado ese préstamo o hubiese pedido ayuda al Fondo Monetario. A ver, nosotros nos veníamos manejando por ahí con otros fondos, desgraciadamente por cómo cambió la política en 2018 a nivel mundial, el único recurso que tuvo el gobierno de Mauricio fue ir al fondo. Pero vuelvo, se hizo para cancelar deuda que ya existía, que venían de gobiernos anteriores, y para hacer un montón de infraestructura que era necesaria para el país. A ver, fue por ahí la mejor política, lo podemos discutir, pero era algo necesario y era algo que se tenía que hacer. Ahora, este gobierno se endeudó mucho más rápido que el gobierno de Mauricio, se endeudó mucho más. A ver, dice, bueno, no se endeudó más en pesos, bueno, pero si hacemos la transferencia es mucho más en dólares. Entonces, duplicó la inflación, duplicó la deuda, y la realidad es que no vemos cambios, cada vez tenemos más pobres, cada vez tenemos más indigentes y cada vez falta más infraestructura. Entonces, no es la misma situación. Una cosa es tomar deuda para, vuelvo, pagar deuda mucho más cara que le salía al país porque tenía intereses mucho más altos y para hacer obra pública, y otra es para hacer deuda, para hacer el plan platita, clientelismo, planes sociales, y cuestiones que no solucionan los problemas de la gente. No, ampliando, es eso, por ahí uno, la gente común ve, se pidió el fondo y recuerda esa deuda, pero como dijo en lo último que dijo Juan, es hoy la deuda de este gobierno es mayor a la deuda que pidió en el gobierno. Lo que pasa es que como no fue al fondo y no se pidió, por ahí la gente no la ve desde ese lado, entonces es más fácil decir, recordar la que uno pidió, pero con la emisión, con el pago de lo bueno, le va, y todo eso, realmente la deuda generada en estos 3 años es mayor a la que se habla de la época de la que le pedimos al fondo en la época de Mauricio. Pero no queda, porque la gente, no está el pedido al fondo, se entiende, pero realmente es mucho mayor. Y quería contestarte en algo de cuáles son hipotéticas medidas que haría un gobierno para bajar la inflación, ya que no hay una mágica. Obviamente que lo primero que tiene que hacer un gobierno, como cualquiera en su casa, es déficit fiscal cero. Eso es lo que fue de lo mejor que pudimos hacer en el gobierno pasado, que habíamos logrado llegar a eso. Estuvimos, creo que a pocos decimales, no sé cómo se llama económicamente, pero habíamos llegado casi a déficit cero, habíamos 0,4%, teníamos una inflación en los últimos meses antes de las PASO, donde estábamos en menos de 1%, si se acuerdan, si alguien googlea, busca la inflación de esos meses, estábamos en eso, hoy estábamos en 7%. O sea, íbamos en ese camino y aparte del déficit cero, también tenemos que producir más y tenemos que cobrar menos impuestos. Hoy estamos hablando con uno de los comercios que estuvimos y en este año, o el año pasado, o en este año, estaríamos teniendo, no se estaría cobrando ingresos brutos, porque una de las políticas del gobierno de Macri era bajar año a año el porcentaje de ingresos brutos que se les cobra a cualquiera que hoy emite una factura, y hoy estaría en cero, porque fue una ley de ese momento, y bueno, hoy estamos de nuevo, no solamente que este gobierno volvió atrás ese acuerdo fiscal que había con los gobernadores, sino que firmaron un nuevo acuerdo fiscal, que obviamente nosotros estuvimos en desacuerdo, se volvió, y hoy nos están cobrando ingresos brutos nuevamente, de 3,5, de 5, depende cada actividad, y hoy estaríamos pagando cero. Lo mismo con ganancias, los que tienen empresas, los que tenemos empresas, sabemos que estamos jugando un 35% de ganancias, y hoy estaríamos en un 20 o 25, no me acuerdo, si hubiéramos seguido con las políticas de nuestro gobierno. Entonces, no es una sola medida, son varias, déficit fiscal cero, bajar impuestos y aumentar la producción. Y con crédito accesible para las pymes, que son el motor, como decía Juan, obviamente en este caso de la provincia de Buenos Aires y del país. Cambiando de tema, ¿cuál es la opinión que tienen al respecto de Manes? Que ustedes saben que salió duramente a criticar también, hubo diferentes posturas al respecto, ¿ustedes qué piensan de eso? A ver, nuestra postura fue muy clara y lo ha planteado nuestro partido a nivel provincial y a nivel nacional. O sea, nosotros vamos a seguir siempre trabajando para que juntos sea alternativa de gobierno el año que viene. Creo que es lo que la gente necesita, y nosotros tenemos que estar discutiendo no solo de nombres, sino de políticas, que eso es lo que le tenemos que llevar a la gente. Todos quienes quieran trabajar en ese sentido son bienvenidos. Los que no quieren trabajar en ese sentido, bueno, ellos tendrán que tomar la decisión y tendrán que decir si quieren estar dentro de juntos o no. No es una decisión del espacio. Nosotros estamos para seguir trabajando y seguir fortaleciendo juntos y ser gobierno, tanto a nivel provincial como a nivel nacional. Quienes quieren trabajar en ese sentido son siempre bienvenidos. ¿Cómo se ven de cara al 2023? Yo creo que tenemos grandísimas posibilidades de volver a ser gobierno, tanto nacional como en la provincia de Buenos Aires. En provincia tenemos varios candidatos, nosotros obviamente acompañamos la candidatura de Cristian Ritondo a gobernador. ¿Por qué? Porque tiene experiencia de gestión en la provincia y creemos que es el mejor candidato que puede tener, porque nosotros no estamos para perder tiempo en ver cómo funciona la provincia o entender la provincia. Nosotros somos un equipo, muchos de nosotros fuimos parte de la gestión de María Eugenia y hemos acompañado a María Eugenia cuando fue gobernadora. Fui mi caso, por ejemplo, yo fui director provincial de la gestión. Y creemos que tenemos la posibilidad de ese segundo tiempo, como decimos nosotros, en la provincia de Buenos Aires y continuar con las políticas que tuvo María Eugenia. Algunas desgraciadamente que este gobierno ha tirado para atrás, que habría que volver a fortalecer y continuar en ese programa de 8 años que tenía María Eugenia, bueno, ahora de la mano de Cristian. Volviendo a lo local y último, ¿cree también que el hecho de que haya tantas industrias en nuestra ciudad hace que de alguna forma tengamos todavía otra realidad, más allá de que no estamos obviamente afuera de lo que le pasa a nivel país? Sí, a ver, por ahí Salto no sufre por ahí otras consecuencias como es la del desempleo que ha pasado mucho en el interior porque tienen, la verdad que un parque industrial muy grande con empresas muy importantes. Pero bueno, eso no significa que uno escape de otras situaciones, ¿no? Porque una cuestión es la situación de los empleados de esas grandes empresas y otra situación muy distinta es la de los pymes o los comerciantes que sufren día a día. Y eso es algo que pasa en toda la provincia de Buenos Aires. Obviamente es un distrito que cuenta con un apoyo muy grande al tener un parque industrial tan grande y eso ayuda, ayuda al pago de impuestos, ayuda a que un montón de familias que dependen de esas empresas puedan tener un sueldo, que eso haga el derrame en el resto del distrito, pero también hay una realidad muy distinta que es la del pequeño comerciante o del pequeño pyme que sufre día a día y hace las cuentas día a día para ver cómo sobrevive. ¿Conoce al intendente de nuestra ciudad? No, no lo conozco. ¿No ha hablado nunca con él? No, nunca hablé con él. Yo soy diputado por la séptima sección, que es completamente alejada de la segunda. Es la primera vez que estoy en Salto. Vine acá, como decía, acompañar a Flor y a Daniel y tratar de llevarme un poco lo que te decía, qué es lo que piensa o cuáles son las problemáticas del comercio local. Tienen un candidato a nivel local, que eso también nos interesa muchísimo. ¿Quién sería el candidato a nivel local en 2023 o todavía no se ha hablado del tema? Nosotros estamos trabajando y fortaleciendo los referentes que tenemos y eso va a ser algo que se va a definir más llegada a la elección. Cada uno va creciendo y va trabajando y va fortaleciendo su lugar y su posición, que eso obviamente lo va a ayudar el día de mañana a poder encolumnarse como candidato local. Mientras tanto, nosotros como equipo de Cristian vamos a seguir trabajando junto a los referentes de nuestro espacio. No, gracias a ustedes.